También agradecerles a todos porque, bueno, hoy es un día importante también, como dice Marquinhos, en mi carrera. He pasado el momento más duro, no solamente de mi carrera, sino de mi vida. Estar afuera siete meses sin poder hacer lo que amo y la verdad que si no pese por todos ustedes el apoyo de cada uno que integra esta institución. Bueno, hoy no podría haber entrado al campo. También agradecerles a toda la dirigencia porque se han comportado excelentemente conmigo. Si bien cuando machuqué vencí a mi contrato no dudaron en ningún momento de renovarme. Así que agradecerles ahora personalmente por todo el apoyo que siempre me brindaron. Así que este sea un punto de partida para cumplir nuestros objetivos. Creo que este año se nos va a dar. Venimos trabajando muy fuerte. Hay un grupo con muchas ganas y lo veo. Lo veo en cada entrenamiento que dejamos todo y, bueno, tenemos que conseguir un título este año. Gracias. Gracias.